Muy buenos días, alumnos. El día de hoy toca clase de comunicación. Fecha 24 del 2020. Muy bien. La primera clase habíamos visto lo que eran todos los sustantivos. Solamente que era un sustantivo. Que era un sustantivo. Persona, animal, cosa. Muy bien. Ya la encuentras ¿En dónde? En una oración. Muy bien. Ahora vamos a ver qué son las clases de sustantivos. Entre ellas tenemos clasificado, por aquí, si tú tienes una S con un puntito, es sustantivo. ¿Listo? Sustantivo común. Tiene sustantivo propio. Tiene sustantivo concreto. Tiene sustantivo extracto. Sustantivo individual. Y por último, sustantivo colectivo. Muy bien. Vamos a ir por clases, pero de espacio para poder darle una hilación adecuada y no haya dudas. ¿Listo? Te dice, el sustantivo común designa seres que pertenecen a una especie. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, río, tú no sabes a qué río me estoy refiriendo yo. Si yo te digo hombre y dentro de un montón de personas hay muchos hombres, tú tampoco no sabes de qué hombre estoy hablando. Por eso es común. Gato igual es con lago. Por eso te dice que designan seres que pertenecen a una misma especie. Muy bien. Entonces, vamos al sustantivo propio. Mira lo que te dice el sustantivo propio. Designa a un solo ser en forma individual. O sea, si aquí te lo dicen, aquí te lo dicen en una misma especie, aquí te lo nombran. Ahora sí. Por decir, si tú tienes una especie que viene a ser río y yo te digo, tú me dices, profesor, pero hay un montón de ríos. Entonces, tú encuéntrame el río Amazonas. Y tú vas al mapa y encuentras el río Amazonas. Muy bien. Entonces, yo te digo, hombre, ya, y yo dentro de la lista de cuarto, yo digo, por ejemplo, Pedro. Ya tú ya conoces a Pedro. Tú sabes de quién estoy hablando. Estoy hablando de Pedro. Muy bien. Y si yo te estuviera hablando de mí, del gato, pero tú no sabes de cuál de mis gatos yo tengo. Por ejemplo, yo te digo silvestre. Ah, ya sabes a qué gato me estoy refiriendo. Muy bien. Y si yo te digo, busca un lago, pero tú igual me vas a decir cuál de todos los lagos, profesor. Ah, bueno, búscame el lago Titicaca. Muy bien. Hasta ahí. Perfecto. El sustantivo concreto te dice, designa seres que existen en la realidad. O sea, todos los seres que tú puedes tocar, palpar, son sustantivos concretos. Muy bien. Por ejemplo, tenemos fruta, tenemos botella, tenemos perfume. Perfume lo puedes tocar. Claro, el recipiente. Pero también tenemos los sustantivos abstractos. ¿Qué son los sustantivos abstractos? Designan a seres inmateriales o ideas abstractas. ¿Cuál es la diferencia entre un concreto y un abstracto? Estos se tocan, los abstractos no se pueden tocar ni percibir. Lo percibes a través de cómo lo percibes. Si aquí te dicen que existen en la realidad, tú los puedes tocar, puedes leer, todo. Pero en los abstractos designan a seres inmateriales o ideas abstractas. A ver, yo te digo un ejemplo. Tócame la honradez. ¿Puedes? No puedes tú. Sabes que existe la honradez, pero no lo puedes tocar. No puede ser un concreto. Pero viene a ser un abstracto. Blancura. A ver, tú tócame la blancura. Tú no puedes tocar la blancura. Pero sí puedes tocar una camisa blanca, que es otra cosa, pero ya vendría a ser concreto. Y mirada. A ver, agarra su mirada. Tú no vas a poder agarrar su mirada. Eso es abstracto. Tenemos el sustantivo individual, que dice que nombra a un solo ser, a uno. Por ejemplo, perro, soldado. Pero profesor, ¿se parece al común? Se parece, pero tú tienes que tener cuidado. Aquí designan seres que pertenecen a una misma especie. Aquí nombra un solo ser. Ahí está la diferencia. Y el sustantivo colectivo te dice que designa reunión o conjunto. Por ejemplo, en el individual tenías perro y tenías soldado. ¿Sí? En el colectivo vendría a ser conjunto de perros, jauría. Conjunto de soldados, ejército. Y si yo te digo, por un ejemplo más aquí. En el individual, cerdo. ¿Listo? ¿Cuál sería el colectivo de cerdo? ¿Cuándo es el conjunto de cerdos? ¿Qué vendría a ser? Piara. Muy bien. Piara es el conjunto de cerdos. Bueno, muchachos, el día de hoy, con esta clase hemos concluido con las clases de sustantivo. Yo te voy a dejar, como siempre, la hoja que tienes que realizar. Pero también eso no te excluye de que tú tienes que hacer los demás ejercicios. Muy bien. Para nosotros seguir avanzando. Bueno, esto sería la clase del día de hoy. dudas, consultas, ya saben que me lo pueden hacer, me lo pueden hacer llegar. Y yo, gustoso, voy a estar respondiendo. Bueno, chicos, esto sería todo. Muchas gracias.